Como dice Pobrecito angelito Tú tienes tremendo vicio Jugando así tu dinero Siempre estarás peladito Debes al hipódromo A botarle a los caballos Creciendo que ganarás Y siempre vienes pelado No debes seguir jugando Te lo he dicho ya mil veces Por más que sigas tratando No te cambiará la suerte Tú juegas dos por aquí Y juegas dos por allá Por más que sigas tratando Nunca lo vas a igualar Yo sé lo que tú tienes Metido en la cabeza Te crees que vas a ser rico Abozando en las carreras Yeah Angelito la suerte No está contigo Camina y ven Camina y ven Y no vueles nunca bajito Angelito la suerte No está contigo Ay, baila, baila, baila Baila pa' aquí Pero que baila, baila Pa' allá Pa' poder gozar Angelito la suerte No está contigo Yo te lo digo Yo te lo digo Así la mami mira Me rimo bonito Angelito la suerte No está contigo Ay, juega, hay juega Dos por aquí Pero que juega Dos por allá Pa' poder igualar Angelito la suerte No está contigo Ojalá la suerte Luego ahora Angelito, la suerte no está contigo Sabor 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 Sabor